Yo sé lo que son los encantos de mi borinquen hermosa Por eso la quiero yo tanto, por siempre la llamaré preciosa Yo sé de sus hembras trigueñas, sé del olor de sus rosas Por eso a mi tierra riqueña, por siempre la llamaré preciosa Isla del Caribe, Isla del Caribe Borinquen, preciosa te llaman las olas del mar que te baña Preciosa por ser un encanto, por ser un edén Y tienes la noble hidalguía de la madre España Y el fiero cantillo del indio bravío, lo tienes también Preciosa te llaman los barlos que cantan tu historia No importa el tirano, te tiraste con negra maldad Preciosa serás sin banderas, sin lauros, ni gloria Preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad Preciosa te llaman las olas del mar que te baña Preciosa por ser un encanto, por ser un edén Y tienes la noble hidalguía de la madre España Y el fiero cantillo del indio bravío, lo tienes también Preciosa por ser un encanto, por ser un encanto, por ser un encanto, por ser un encanto Preciosa por ser un encanto, por ser un encanto, por ser un encanto, por ser un encanto Preciosa por ser un encanto, por ser un encanto, por ser un encanto, por ser un encanto Preciosa te llevo dentro Muy dentro de mi corazón Y mientras más pasa el tiempo En ti se vuelca mi amor Porque ahora es que comprendo Porque ahora es que comprendo Que aunque pase lo que pase Yo seré puertorriqueño Yo seré puertorriqueño Por donde quiera que ande Porque lo llevo en la sangre Por herencia de mis padres Y con orgullo repito Yo te quiero Puerto Rico Yo te quiero Puerto Rico Y por eso es que me nace hoy Dedicarle este canto A Telo de Jibarito Rafael Y a mi isla del encanto Yo te quiero Puerto Rico Yo te quiero Puerto Rico Y a ti pueblo querido Pueblo mío Sinceramente mío Quiero decirte que Sigo siendo el íbaro Borincano de siempre Hasta siempre Pueblo mío Y bueno